Y continuando con la información, quien es el secretario general del CENTE, lo que es el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, el mismo señor Héctor Lara, nos habla acerca de los rezagos que el propio gobierno del Estado tiene con el sindicato en cuestión de sueldos. Los trámites que tenemos pendientes de pago ahorita son 3.400 trámites, que son los que estamos presentando en la estadística, a nivel estatal, más 2.100 horas base. En trámites, pudiéramos hablar cuánta gente representa físicamente estos trámites. Trámites, hablo porque un trabajador puede tener varios trámites pendientes. Estamos hablando de alrededor de unas 1.500 personas en el Estado, compañeros y compañeras, que son afectados y que se las adeudan desde 2006 a la fecha. ¿Cuánto representa económicamente este monto? Estamos hablando de un monto económico de aproximadamente entre 80 a 100 millones de pesos. Por su parte, menciona que el gobierno del Estado no está considerando otras prestaciones que son fundamentales, sino simplemente está viendo lo que son los sueldos. Esto lo aclara el mismo Héctor Lara. El gobierno del Estado piensa que solamente se adeuda salario, pero junto con salario hay una serie de prestaciones que vienen colateralmente, como el aguinaldo, la prima, los bonos, etcétera, etcétera. Esos forman parte del salario también. Luego entonces, del 2006 a la fecha, existen trámites que están pendientes de pago, corroborados cada uno de ellos por la Secretaría de Educación y Bienestar Social, que se trabajaron o se están trabajando. ¿Qué es lo que va a significar al gobierno del Estado? Duplicidad presupuestal. ¿Por qué? Porque autoridades que existían en la estructura educativa, en contubernio con el CENTE, aprobaron pagárselos a otras personas que nunca los trabajaron ni los trabajan.